¡Hola compis! Bienvenidos un día más a Ola Virtual. Si no me conoces, soy Mireia Torren. En estos últimos vídeos hemos estado mirando cómo aprender a restar, sobre todo en el ciclo inicial, usando el ascensor de la resta. Acuérdate que el ascensor de la resta te lo podrás descargar en la cajita de descripción. Si estos vídeos no los has visto, te recomiendo que vayas a verlos. Por aquí arriba te voy a dejar el link para que puedas seguir la progresión de toda la explicación. Hoy hablaremos de la resta con ceros arriba. Espero que te guste mucho el vídeo y acuérdate de dejarme una flor hoy en los comentarios. Déjame una flor, la que más te guste. Venga, apoya al canal, dale un like y sobre todo suscríbete. Y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Ahora vamos a ver las restas con los ceros en las unidades. Queremos restar 90 menos 54. Como el 4 quiere subir al 0, y recuerda que este ascensor es tan viejecito que solo lo podemos usar para subir, y del 0 como está más abajo no podemos subir, entonces pediremos ayuda al vecino de al lado. El vecino de al lado, que es tan amable, nos va a dejar una decena, por tanto el 9 se queda en un 8, y esta decena nos la pasa a la columna de las unidades. Y ahora sí, subimos desde el 4 hasta el 10, nos ponemos en el 4, y recuerda que el 4 no lo contamos, empezamos a contar a partir del número siguiente. Y 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y apuntamos el 6. Ahora queremos ir desde el 5 hasta el 8. 1, 2, 3. Y apuntamos el 3. En el siguiente ejemplo, vamos a ver una resta con los ceros en las decenas. Vamos a restar 608 menos 326. Empezamos por la columna de las unidades, y subimos desde el 6 hasta el 8, y como puedes ver son dos pisos. Y apuntamos el 2. Después queremos subir del 2 hasta el 0. Como no podemos, pediremos ayuda al vecino de al lado, que nos va a dejar un paquete de 10, o lo que es lo mismo, una decena. Ahora, tachamos el 0 y el 6, el 6 se convierte en un 5 porque nos deja una decena, y pasamos esta decena aquí. Ahora sí, subimos desde el 2 hasta el 10, que son 8. Y ahora subiremos desde el 3 hasta el 5, nos colocamos en el 3, y contamos 1 y 2. Pero aún hay más. Voy a darte un truco extra. Una vez que hayas entendido el paso anterior, ahora podrás hacer perfectamente este truquito que te voy a enseñar, para hacer las restas de centenas exactas. Es decir, un número de centenas que termine en 0. Vamos a restar números donde hay ceros arriba. Y ahí va el truco. Imagínate que quieres restar 900 menos 425. Y es tan fácil como a 900 le quitas 1, una unidad, y al 425 le quitas una unidad. Y ya puedes restar. Fíjate, se te quedará el 900, se queda en 899, y el 425, como le hemos quitado 1, se nos queda en 424. Se nos ha quedado en una resta sin llevada. Y así quedaría. Del 4 subimos al 9, nos ponemos en el 4 y subimos hasta el 9, y apuntamos el 5. Del 2 subimos al 9, nos ponemos en el 2 y subimos hasta el 9, apuntas el 7. Y del 4 subes al 8, del 4 subes hasta el 8, y apuntas el 4. Fíjate que rápido y genial que ha estado este truco. Si te ha gustado este truquillo último, dale un like. Y ponme una florecita hoy en los comentarios. Si te ha encantado este truco, ponme una flor, la que más te guste. Y como siempre digo, ahora solo queda practicar, practicar y practicar. Bueno compis, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte, y sobre todo, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos contenido nuevo. Por aquí te voy a dejar más contenido, y sobre todo, la serie de vídeos que estamos haciendo sobre el aprendizaje de la resta. Bueno amigos, nos vemos pronto. Un besito. Mua!